Hola amigos de Latin American Meetings, yo soy Karen De Lucio, directora de ventas y bienvenidos a la semana de Gran Fiesta Americana Veracruz. Contamos con un total de 233 habitaciones, dándonos una capacidad máxima para grupos hasta para 450 personas. Desde la presidencial, donde tenemos una hermosa vista desde el piso 7, prácticamente comprende 4 habitaciones, tiene jacuzzi al exterior. De ahí nuestras 4 gobernadores son espectaculares, todas con vista al golfo, también con un jacuzzi privado. Las junior, las master y nuestras habitaciones de lujo han sido totalmente remodeladas con el estándar de Gran Fiesta Americana. En la parte de nuestros salones la verdad es que tenemos muy buena capacidad y pues de las grandes ventajas que tenemos en nuestro salón Costa de Oro es que podemos dividirlos hasta en 7 breakouts. Al centro tenemos un área de foyer que podemos colocar hasta 2 stands. Tenemos una capacidad hasta para 550 personas en montaje tipo auditorio. Adicional tenemos el salón Los Cabos y centro de negocios para reuniones más pequeñas. En la parte de los exteriores también podemos realizar desde eventos al aire libre en nuestro jardín sur, que aquí tenemos una capacidad hasta para 150 personas en montaje banquete. En la palapa central aquí podemos hacer cócteles hasta para 450 personas. Inclusive en la parte de la alberca podemos realizar un cóctel de bienvenida hasta para 250 personas disfrutando de la belleza de nuestro hotel. Hemos realizado eventos hasta para 2.500 personas en el área de playa. Se ha montado un evento hípico. Hemos tenido exposiciones de autos, lanzamientos de marcas. Hemos organizado partidos de fútbol, también algunos rallies en el área de playa. Y adicional de los espacios que tenemos en el hotel, también tenemos la cercanía con el World Trade Center, el centro de convenciones, estamos a tan solo 5 minutos. La cercanía a la Ciudad de México y toda la conexión aérea que tenemos en el destino son de las grandes ventajas que tenemos para que nos visiten. Estoy segura que vamos a cumplir con todas las necesidades y superar las expectativas de su grupo. Denos la oportunidad de recibirlos en esta su casa, Gran Fiesta Americana Veracruz. ¡Gracias!